¿Qué es la humanidad? Si no nos enfermáramos de muchas enfermedades que había antes de que tengamos agua potable. Y la segunda fue la materia preventiva. Y en la materia preventiva entran las vacunas. O sea, los recursos para el agua potable y los recursos para las vacunas, para la materia preventiva, son fundamentales para el mantenimiento de la vida humana. No para la vida, para que estemos vivos, para que vamos a respirar. Misiones es la única provincia de la Argentina que tiene riesgo potencial los 365 días del año. Todavía, debido a un enorme esfuerzo, enorme esfuerzo del gobierno de la provincia, se mantiene como un área de probable epidemia. Misiones no se ha transformado en un área endémica, pero sí es una provincia que está metida con un 90% de su territorio en dos países que son endémicos. Ser endémico significa que la enfermedad puede aparecer los 365 días del año, o mejor dicho, está los 365 días del año. O sea, estos dos países, Brasil y Paraguay, tienen dengue en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Nuestra provincia se comporta como una provincia con potencial epidémico. Significa que en cualquier momento, fundamentalmente en épocas de verano, primavera, verano y principios de otoño, puede tener riesgo de tener la enfermedad vectorial. Entonces, dividimos el programa de dengue en varias fases, que es prebrote, interbrote y brote. Ese es un programa que lo que hace es trabajar sobre diferentes instancias para que en el momento de brote, el impacto no sea tan alto o para que no lo haya, para que no haya brote, sería lo ideal. Esa es la materia preventiva. Y tenemos muy claro, porque hemos tenido la experiencia cuando fui ministro de Salud y subsecretario de Salud, debutamos prácticamente en el año 2007 con una epidemia de fiebre amarilla, que me tocó como director de zona en San Pedro, me acuerdo, año 2007, en la costa del Yabotí, de tener una epidemia de fiebre amarilla. Y ahí tuvimos que salir con la vacuna. Eso fue una instancia importante. Bueno, ahora, desde ese momento, nuestra provincia ha recibido fondos que ayudan y acompañan, no es que te solucionan el problema, te ayudan y acompañan al enorme esfuerzo que hace el pueblo de la provincia de Misiones, que hace el pueblo, hace la gente el esfuerzo, de tener y de darnos a nosotros los recursos para que podamos resolver la problemática del dengue y de las enfermedades vectoriales. Entonces, estos recursos deben ser, son bienvenidos en materia preventiva. Ahora, cuando está instalada la epidemia, llamar y levantar el tubo y decir, mandame ahora la plata porque estoy en epidemia, han llegado tarde. No es buena política sanitaria, muchachos, entiendan, no es buena política sanitaria. No es buena política sanitaria tener los camiones cargados con agua para que cuando el edificio se le está incendiando vos vengas y lo apagues. Vos tenés que lograr de que el edificio no se prenda fuego. Entonces, si nosotros trabajamos entre todos, funcionarios nacionales que tienen asiento en la provincia, funcionarios provinciales con un fuerte aporte en materia epidemiológica y con gran conocimiento de lo que son las líneas epidémicas y cómo se dan los cruces de epidémico año tras año, va a hacer que nosotros tengamos una enorme fortaleza. No podemos salir a justificar y decir, no, nosotros mandamos para dengue, pero esta vez no va a venir el subsidio porque no tienen epidemia. No. Con más razón debemos fortalecer el periodo prebrote. Con más razón debemos fortalecer el periodo preepidémico. Porque los datos que tenemos de países vecinos no son auspiciosos para este verano. No son de lo mejor para este verano. Entonces, adelantémonos. El gobierno de la provincia puso todos los recursos necesarios para que la materia preventiva se genere. Bueno, también en esto nosotros debemos trabajar en conjunto con el gobierno nacional. Que deben entender que la materia preventiva en nuestra provincia le ahorra millones y millones de pesos a la Argentina. Un brote de dengue que se meta por misiones y que se instale en la Argentina. Es el costo. Es carísimo. Es altísimo en materia financiera. Pero mucho más alto es en materia de salud y de la razón humana y del ser humano. Porque te lleva vidas. Se muere la gente. ¿Sí? Así crudamente. Nosotros hasta ahora en nuestra provincia el gran trabajo que se hizo permitió que el avance de la enfermedad epidemiológica no se haya cobrado víctimas fatales fundamentalmente en periodos más graves de la enfermedad. Pero no estamos lejos. No estamos lejos de debutar con dengues hemorrágicos. No estamos lejos. Porque hemos tenido ya durante este tiempo la siembra de varios serotipos. Nosotros tenemos que evitar al llegar a eso. El dengue hemorrágico que no lo hemos tenido en nuestra provincia. Hemos tenido dengue grave por las formas del den 1, den 2, den 3 que hayan circulado. Dengue grave, deshidratación, mal estado general, pacientes en terapia intensiva. Ahora, el dengue hemorrágico es gravísimo. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar a que nuestra provincia no lo tenga. Y para eso el trabajo debe ser muy fuerte en materia preventiva. De todos en conjunto. Pero en esto no debemos excluir al actor mayor, al ejército más grande que tenemos, que es nuestra sociedad. El 1.200.000 o 300.000 misioneros debe comprometerse. Si nos comprometemos todos, lo resolvemos todos y no necesitamos grandes fondos financieros. Si nos comprometemos todos en llegar a nuestra casa, en dar vuelta a la tapita que tiene agua, sobre todo con este régimen de lluvia que estamos teniendo que es muy alto, en sacar todos los cacharros que tenemos, en estrancar las canaletas, en limpiar los espacios privados y los espacios públicos, en que podamos tener un lugar libre de reservorios, el índice larvario va a disminuir mucho. Y está alto, ¿eh? Está alto el índice larvario en la provincia. Si nosotros disminuimos el índice larvario, el riesgo potencial disminuye. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un foco. Yo puedo venir enfermo de Brasil. Yo puedo venir enfermo de Paraguay. Pero si no tengo la posibilidad de multiplicar la larva del mosquito, seguramente el enfermo voy a ser yo y no le voy a contagiar ni a mi familia, ni a los vecinos, ni a nadie más. Ese es el principio fundamental en lo que hace a la ley epidemiológica. Si yo tengo la enfermedad porque vengo de otro lado, lo que tengo que tratar es, obviamente, de curarme, pero fundamentalmente de no contagiar al resto. Y para no contagiar al resto necesitamos una misión libre de reservorios. Y la libertad de reservorios se logra con el compromiso de cada uno de nosotros de la sociedad y de los actores políticos, lógicamente, en resolver las problemáticas de las aguas estancadas que vemos en muchos lugares. Y con la salida del EMUS y la asunción de un nuevo ministro, ¿se va a insistir con esos pedidos de fondos a la Nación? Esto no depende de las personas. Yo creo que esto depende fundamentalmente de las líneas políticas y de hacer entender a los funcionarios que tienen la decisión financiera de cuál es la necesidad emergente y cuáles son los lugares donde tenemos que poner mucho mayor atención en materia preventiva. Digo, más allá del ministro que esté, nuestros funcionarios, como lo están haciendo el ministro de Salud, los funcionarios nacionales con Hacienda en la provincia, lejos de justificar el no envío de las remesas para prevención, lo que deberían hacer y deben hacer y seguramente lo están haciendo, es decir, bueno, mire, está todo bien, quizás no necesitemos los fondos para salir en una emergencia, pero sí necesitamos en materia preventiva porque todo ayuda. Para no llegar a la emergencia. Exactamente. Y en este contexto cobra más valor el tema de tener legisladores nacionales, digamos, de la renovación, que venían ya advirtiendo que podían pasar algunas cosas similares y el compromiso que habían asumido también de defender los intereses de la provincia, ¿no? No hay duda, no hay duda que también esto se resuelve fuertemente por el carril político. En este sentido, el carril político nos va dando el margen importante de negociación, como dice el gobernador, la pata ancha, para poder marcar muy claramente cuáles son las necesidades y cuáles son las soluciones a los problemas de los misioneros. Y en esto, trabajar sobre estas cuestiones por parte de nuestros legisladores, quienes están hoy, hasta el 10 de diciembre, porque hay algo que nosotros parece que no tenemos dimensión. Decimos, vamos a esperar. No, no, no. En la enfermedad vectorial, en la salud, no podés esperar. La necesidad está por encima de la burocracia. La necesidad en la salud es hoy. La burocracia es esperar que hoy miro para ver si mañana podemos llevar el papel para que pasado mañana pueda tener dentro de 20 días tal cosa que se resuelva dentro de 6 meses. Esa es la burocracia. La necesidad debe estar por encima de la burocracia. Entonces, quienes tenemos responsabilidades públicas y políticas, debemos entender que en la salud hay necesidades. Lógicamente, hay que cumplir pasos burocráticos. Pero hay que allanar el camino lo más rápidamente posible, porque una necesidad no resuelta es una vida que se cobra. Entonces, en esto, no los nuevos, quienes hoy están, van a pelear y van a trabajar fuertemente para que Misiones tenga los recursos, que son los recursos de todos los argentinos. El problema de Misiones es un problema de la Argentina. No es un problema solo nuestro. Las enfermedades vectoriales, así como otras cuestiones también, que puedan ingresar por nuestra provincia, impactan a todos los argentinos. A ver, el enorme éxito que tiene el trabajo en conjunto de las fuerzas federales y de la fuerza de la provincia de Misiones, de la policía de la provincia de Misiones. Un trabajo en conjunto, un trabajo con una enorme calidad institucional entre la nación y la provincia, lleva a que sea histórico el decomiso de drogas y de sustancias ilegales en la provincia de Misiones a lo largo de estos dos años. Histórico. Y lo podemos hacer en conjunto. Y los recursos están. Y la provincia puso recursos tecnológicos a disposición, y la nación puso recursos técnicos y tecnológicos en una simbiosis muy importante. En la salud debemos lograr lo mismo. En la salud debemos lograr esa simbiosis, esa posibilidad de hacer sinergia, de no justificarnos las cosas que nos llegan, sino lucharlas entre todos, porque todos somos misioneros. Lucharlas entre todos por algo que es justo. Y dejarnos de las peleas. No, porque si no te mandan, entonces vos, porque antes te mandaron más, ahora te mandan menos. No, no, no. Esa es una disyuntiva que a la gente no le interesa. La gente cuando tiene 40 grados de temperatura, cuando está con dengue, los huesos se le quiebran, flaco, viene y agarra al primer dirigente que tiene adelante. Que no le importa si sos de la provincia, del municipio o de la nación. Debe resolver ese problema. No debemos llegar a eso. Por eso creo yo que en esta convivencia institucional tan correcta que tenemos con el gobierno nacional y que siempre hemos sido escuchados, esta va a ser una alternativa también muy importante para eso. Seguro que sí. Gracias por su visita, Vicegobernadora. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por permitirme charlar de estos temas que son muy importantes, que son de dominio de toda la gente. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a comportar nuestra provincia en el verano en materia epidemiológica? Porque todos los años venimos trabajando sobre esto. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias a la audiencia.